Fue una profesión que me dio muchas satisfacciones. Yo digo que en 39 años de profesión que hago hoy, para mí, venir al consultorio todos los días es una pasión. Esto es mi vida y la vivo intensamente todos los días. Me ha tocado atender animales de diferentes especies. He operado elefantes en el Mato Grosso de Brasil. Específicamente sus dueños eran uno de la red de televisión Machete de Brasil. Me tocó recorrer Paraguay, Chile. Siempre estuve muy relacionado con los animales exóticos. Entonces, es una profesión que me ha dado un placer. Y siempre entendí que detrás de esto había una vida, que son los animales. Aprendimos a respetarlos, aprendimos a ayudarlos. Y por eso, la norma nuestra es la solidaridad con aquellos que no pueden, con aquellos que no pueden a veces acceder a toda la tecnología que tenemos hoy, que no pueden acceder a los centros quirúrgicos. Y por eso, es una norma ayudar a la sociedad, trabajar para ellos. Y por eso, creo que todos aquellos que se nos han ido cumpliendo nuestros sueños, debemos devolver. Debemos devolver a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado, lo que el Estado nos ha dado. Y por eso, siempre digo que todo lo que se pueda hacer en ayuda, con nosotros pueden contar. En esta larga carrera, uno va cambiando. Es decir, uno comienza siendo un simple veterinario, que atiende unas mascotas, y después las cosas se van tomando en un cariz de tipo emprendedor. Y nosotros lo hemos cumplido, estas etapas, en un momento en la ciudad de Rosario hemos tenido cuatro sucursales, donde además de poder dar oportunidad de trabajo a diferentes colegas, podíamos llegar a todos los barrios de la ciudad, centralizando siempre en un centro quirúrgico más importante, que es el que estamos en la actualidad mucho más organizado. Todo este emprendimiento nos ha permitido a nosotros poder crecer. Tal es el caso que hemos tenido que tener participaciones en diferentes eventos profesionales, para a través del país, inclusive, ir mostrando nuestros conocimientos. Llegó un momento que este crecimiento ya deja de ser solamente un emprendimiento para uno pasar a ocupar un rol de lo que sería empresario veterinario. Y ahí es donde quiero ver en dónde va la parte empresarial. Primero, que soy un convencido que todo lo que fueran las actividades hay que tomarlas como una empresa. Es imposible de tomar todo lo que pueda ser un proyecto a futuro que no sea una empresa. Y así fue que, dentro de la veterinaria, lo primero que visualicé, que el mundo consumía alimentos balanceados. Y si el mundo consumía alimentos balanceados, y nosotros estamos insertados en el mundo, era obvio que íbamos a terminar también nosotros comercializando la alimentación de los animales. ¿Qué mejor que un médico veterinario, que le cuida la salud, le dé de comer? Primero, porque le está dando la alimentación que nosotros consideramos que es la más correcta, la más necesaria para estos animales. Los años 90 importábamos alimentos. Todo el mundo sabe cómo fue la era de los 90. Importamos alimentos hasta el año 2000, cuando las cosas fueron terminándose para las importaciones. Y ahí hicimos un cambio. Usamos nuestra marca. Y ustedes fíjense en que en aquel momento teníamos el gran dilema. ¿Qué nombre le íbamos a poner al alimento balanceado? Nosotros importábamos una marca que se llamaba Exclusive. Primero no era marca nuestra. No podíamos seguir poniéndole una marca de un producto que no era nuestro. Y optamos por poner el nombre propio. Quizás con muchas dudas. Porque el nombre propio podía traer ciertas competitividades con los colegas veterinarios. Pero había que afrontarlo a esa competitividad. Porque había un grupo de gente, había un reglón del público que automáticamente nos iba a seguir comprando ese producto. Y no teníamos por qué hacer grandes publicidades. Simplemente con poner el nombre teníamos algo nosotros como un valor agregado en ese momento. Hicimos una fazón. Quiere decir esto que nosotros mandábamos a fabricar nuestra marca y nuestra fórmula a una gran empresa que es ACA. Y hasta que nos pudimos estabilizar. Hoy tenemos nuestra fábrica propia. Es decir, hoy aprendimos a lo que es ser, digamos, dueño de una empresa. ¿Y por qué digo aprendimos? Porque no es fácil. Como todas las empresas, hay cantidades de gente que trabajan para nosotros. Hay, digamos, acopiamiento de materias primas. Hay que tomar todo, digamos, un complejo emprendimiento. Y uno empieza a aprender que no es fácil ser empresario. Era más fácil vender un alimento hecho y elaborado por otras personas. Era más fácil comercializarlo que fabricarlo. Pero esto es lo que nos permite hoy saber qué es lo que tiene adentro nuestros productos. Saber cuándo podemos no cumplir las necesidades que ustedes esperan desde casa. Gracias.